Largaron el premio Sofisma, sobre 1.200 metros. Sale hacia la delantera por el lado exterior de la pista, el 9 tira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 4, por el centro de la pista se viene arrimando el 8, a pescueso queda el 6, por dentro el 2, más abierto lo viene haciendo el 10, el 7 y el 5, descontado los primeros metros de la prueba. Domina el 9 con cuerpo de ventaja sobre el 8, por dentro queda el 6, la cuarta colocación para el 4, quinto abierto lo viene haciendo el 10, más atrás lo hace el 2, el 5 y el 7. Los participantes ya están en mitad de codo. Sin variantes continúa como puntera el 9 con pescueso de ventaja sobre el 8, que va a presentar la lucha, por el centro de la pista queda el 2, más abierto lo viene haciendo el 10, abierto gana terreno el 7, por dentro el 4, el 6 y el 5. Las participantes de la undécima carrera vuelcan el codo a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de la prueba, se desprende en lucha, por dentro el 9 abierto el 8. Por el centro de la pista viene atropellando el 2, por dentro queda el 4, más abierto el 6. Últimos 250 metros de la prueba, es intensa la lucha en la vanguardia. Entre el 9, el 2, el 2 y el 9, por el centro de la pista carga el 4, por dentro el 8 abierto el 6. Últimos 50 metros de la prueba, no se sacan ventajas. En lucha, abierto, viene igualando dos pocos metros para el disco, se impone el 2 con ventaja sobre el 9 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!